Bien, doctora Medina de Rizzo, bueno, hoy inaugurando el juzgado de paz en Cerrito 1 más, en la provincia de Entrevío. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenida. Hola, buen día, sí, muy contentos de estar en esta localidad con gente que nos recibe tan cálidamente. Inaugurando, sí, un nuevo juzgado de paz. Son 58 juzgados de paz que tenemos en la provincia en este momento. Lo cual habla de la política de acceso a justicia que viene desarrollando el Poder Judicial ya desde hace varios años. Y contentas, este es el último acto institucional que el doctor Carubia y yo hacemos. Ya termina nuestra gestión, finaliza nuestra gestión y nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Es decir, todo lo que nos propusimos hacer lo hemos hecho, entre ellos la inauguración de 8 nuevos juzgados de paz. Bien, Boni, ¿qué van a hacerse de esta gestión? El balance es altamente positivo. Hemos podido inaugurar nuevos organismos como estos, desarrollar programas de acceso a justicia, programas de gestión judicial. La verdad es que se ha trabajado mucho, intensamente, con convicción, con compromiso, con pasión, con alegría, con orgullo. Así que siempre digo que lo mejor que tiene el Poder Judicial nuestro es su gente, más allá de las obras, es su gente. Gente comprometida, que no les catima, no les saca el cuerpo al trabajo. Y todo el mundo, no solo los jueces y las juezas, sino el personal técnico de maestranza, de mantenimiento. La verdad es que cuando a veces nos dicen, irónicamente, la familia judicial, yo lo digo con orgullo, pertenezco a la familia judicial desde hace 40 años. Y la verdad que para mí es motivo de orgullo y alegría. Bien, más allá de las obras, de la cuestión jurídica, la doctora Medina de Rizzo impuso una impronta cultural importante en su gestión, pero también con un arraigo y con un acercamiento fuerte hacia la mujer. Sí, sí, bueno, vengo trabajando en temas de género y la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres desde hace 30 años. Así que eso también traté de hacerlo desde la presidencia del Superior Tribunal, impulsando la creación de la Oficina de la Mujer, de programas de promoción y defensa de los derechos de las mujeres, de las niñas, niños, adolescentes y de los ancianos. Hay un tema que me preocupa mucho, es la ancianidad y el trato que se le da actualmente a muchos de nuestros abuelos y abuelas. Así que también hemos trabajado en eso a través del programa La Justicia va a los barrios, que ha sido hace muy poco destacado en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, donde uno de los jueces de paz, el doctor Guillermo Vega de Santa Elena, estuvo llevando el programa. Así que también ha sido un programa bendecido por el Papa Francisco. Así que estamos contentas de seguir trabajando para la gente. ¿Qué significa la prevención en cuanto al trabajo que realizan desde la justicia? Bueno, de eso se trata también. Nosotros tenemos que prevenir. ¿Prevenir qué significa? Anticiparse a lo que va a venir. Nosotros podemos dictar la mejor de las sentencias, tener el mejor de los organismos, pero eso no contenta a nadie. Lo que tenemos que tratar, y ese es un trabajo conjunto de la comunidad y de la ciudadanía toda, es prevenir los hechos de violencia o cualquier hecho que esté contrario a la ley. Queremos ciudades justas, ciudades justas, inclusivas, no estereotipadas, no sexistas, y para eso hay que trabajar y trabajar mucho, y trabajar en educación y en prevención. ¿Le queda algo pendiente? Bueno, siempre hay tareas pendientes para hacer, pero yo trato de cumplir todo lo que me propongo, los objetivos que me propuse para estos dos años se cumplieron, y ahora vendrán otros. Y en esa llegada de las nuevas autoridades, ¿cuál va a ser su rol a partir de febrero? Bueno, mire, yo sigo trabajando en la dirección del Instituto de Capacitación y Perfeccionamiento Judicial, doctor Juan Bautista Alberdi, hace ya muchos años, que este año, en el mes de febrero, cumple 27, 28 años de existencia la Escuela Judicial, así que estoy trabajando en capacitación judicial, lo seguiré haciendo también desde la Sala del Trabajo, y como presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Bien, como gente de vecinos de Cerrito, ayer estuvo presenciando la asunción del nuevo jefe de policía en la Escuela Salador Maciá, bueno, se retiró después de 8 años al frente de la institución, el comisario general Gustavo Maslein, bueno, ¿qué concepto tiene él? Excelente, excelente, Gustavo Maslein, junto a Alejandro Lauman hicieron una excelente gestión, yo los aprecio mucho, los reconozco, lo que han trabajado para la escuela, para la institución, y bueno, yo asumió el comisario Claudio González con el comisario Orma Echía, fueron ambos alumnos míos de la Escuela de Oficiales de Policía Salvador Maciá, así que los conozco desde los 18 años, excelentes personas también, así que yo me siento parte de la fuerza, creo que debería tener un grado de la policía de Entre Ríos ya. ¿Has compartido mucho con ellos? Sí, he compartido mucho, me siento parte de la familia policial también. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias, hasta pronto.